Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Gela, espero que estén súper bien y en este video voy a probar por segunda vez la queratina casera de arroz. Antes de comenzar con el video quiero hacer algunos comentarios sobre los comentarios que ustedes me dejaron en el primer video. Pero antes que nada, en serio quiero darles las gracias a todos los nuevos suscriptores, en serio no saben lo feliz que me hacen. No me esperaba para nada todas esas visitas en el video, en serio estoy muy contenta. Así que voy a empezar a leer algunos y a responderlos. Muchos de ustedes me dejaron este tipo de comentarios sobre por qué me daba asco, por qué hacía cara de asco y la verdad es que no me gustan esas texturas, creo que incluso lo dije en el video y si no se los vuelvo a repetir. La verdad no me gusta ese tipo de texturas, no es que le tenga asco al arroz, obviamente no, pero simplemente no me gusta sentir esas texturas. Y siempre he sido demasiado sincera con ustedes. Mis reacciones y todo son bastante espontáneas, en serio. Cuando algo huele feo se los digo y se los demuestro. Cuando algo no me gusta, en serio, se los demuestro. No puedo como ocultar. Sobre la consistencia de la mascarilla también me dejaron muchos comentarios y ya les había dicho en el video que sí, yo sé que me quedó muy espesa, pero es para que se den cuenta que a la primera vez hacer esa queratina no es fácil y puede pasarse de cocción muy rápido y eso fue lo que me sucedió en la primera queratina. Por eso al final del video les dije que si ustedes querían intentarlo, en serio dejarlo más líquida posible porque si no es un caos. Muchos también me dijeron que debía dejármelo mínimo dos horas y eso fue lo que hice, dejármelo dos horas exactas fue lo que me lo dejé. Otro comentario súper repetitivo fue que no era arroz integral, que era arroz blanco. Pero chicos, en serio, los videos que vi las decían puedes usar cualquier tipo de arroz. Les voy a poner el audio acá porque en serio no me lo inventé. Yo voy a estar utilizando arroz blanco, pero ustedes pueden utilizar cualquier arroz que tengan en casita. Escogí arroz integral porque era el que tenía en mi casa. En mi casa solo comemos arroz integral, entonces era el que tenía ahí. Otros me decían que había que agregarle muchos ingredientes más como la maicena, pero en serio en la mayoría de videos que yo vi solo utilizaban el arroz. Algunos le agregaban leche, algunos le agregaban aceite. Lo principal es el arroz y eso es lo que quiero probar en este momento porque también se ve otras recetas, digamos, de mascarillas que son con maicena. Entonces esta vez quería probar solo con el arroz porque eso es lo que dicen que supuestamente alisa el cabello. Algunos comentarios también me decían incluso que solo habían utilizado arroz y agua y les funcionaba. Muchos de ustedes me dijeron que les funcionaba la mascarilla. En serio, me alegra mucho que les funcione la mascarilla. Otro punto, chicos, es que me dijeron que por qué recomendaba la mascarilla, que por qué estaba haciendo el video. En mi canal me encanta hacer reseñas, me encanta probar productos y probar cosas. Y lo hago para que ustedes tengan una opinión muy sincera. Eso fue el video. Yo no les estaba recomendando la mascarilla. Yo solamente estaba probando esa queratina por primera vez con ustedes para decirles mi opinión muy sincera. Para cerrar con esto de los comentarios, solo quiero darle las gracias a todas las personas que han visto el video y que le han dado like. Pero también quiero que piensen que está muy bien dejar comentarios. Me encanta que me dejen comentarios. Y me encanta que me dejen comentarios constructivos. Yo sé que no les puede gustar todo lo que hago, obviamente. Y me encanta que me dejen consejos, que me digan cómo hacer las cosas mejor. Pero hay demasiados comentarios que ya son como hirientes. Y si tienes algo tan malo que decir, pues es mejor que ni siquiera lo comentes. Ahorita no van a encontrar ninguno de esos comentarios porque he borrado los que son ofensivos. Ahora sí les voy a mostrar cómo hice la queratina de arroz y cuál fue el resultado. Para esta vez lo que decidí hacer fue comprar harina de arroz. Lo que quiere decir que te ahorras un paso súper importante para mí en esta mascarilla y que es lo más complicado y por lo que puede quedar muy mal. Si ustedes tienen la oportunidad, en serio traten de conseguir la harina de arroz. Esta vez también me fijé que fuera arroz blanco. Recuerden que si ustedes no tienen harina de arroz, lo que les recomiendo es igual. Lavar por lo menos una vez el arroz, dejarlo secar, triturarlo súper súper bien. Y un paso que me faltó hacer a mí en la primera queratina fue colarlo para que en serio salga solamente la harina y te quede lo mejor posible. También, como muchos de ustedes me lo recomendaron, decidí utilizar aceite de coco en vez de aceite de oliva. Compré este aceite de coco extra virgen. Entonces los ingredientes que utilicé fue harina de arroz, una taza de agua, una cucharada grande de aceite de coco y un poquito de leche de vaca. Para que lo tengan presente, esta mezcla la hice y me gasté menos de la mitad de la mezcla. Mezclamos la harina, la leche y el agua y lo ponemos a fuego medio. Es súper importante que no paren de revolver. Yo lo dejé al fuego más o menos por 10 minutos. Los primeros 5 minutos me iba preocupando porque no cogía ninguna textura, estaba súper líquido. Entonces pensé que por la harina de arroz de pronto se iba a quedar así líquido, pero en los siguientes 5 minutos empecé a coger una con textura y apagué el fuego a los 10 minutos exactos cuando ya tenía esta con textura de mascarilla. Esta vez fue muchísimo más fácil aplicarla porque la textura no era tan consistente, entonces puede impregnar mejor en el cabello. Como decían en muchos videos, lo que me concentré fue en estirar el cabello para que se relajara la onda. Una y cuarenta y cuatro. Entró a trabajar a las dos y media y salgo a las siete y media. Eso quiere decir que va a estar casi seis horas con la queratina en la cabeza. Vamos a ver qué resultado está. Ya son las siete. Eso quiere decir que yo cinco horas con la queratina en mi pelo. Yo estoy lista para ir a bañarme y mostrarles qué tal que era. Antes de mostrarles el resultado final, quería contarles que, igual que la primera vez cuando me estaba bañando el pelo, sentía como esa sensación de que el cabello estaba como muy liso, o sea que estaba como estirado. Esta vez no fue tan difícil quitar la mascarilla como la primera vez, pero sí tienen que asegurarse de que se lo hayan quitado bien porque yo salí de la ducha y cuando me empecé a desenredar el cabello, fue cuando me di cuenta que tenía más producto y me tocó bañármelo de nuevo. Esta vez no usé tanto acondicionador como la vez pasada, solo un poquito como normalmente lo hago. Este es el resultado. Lo que les puedo decir es que noté mi cabello más brillante, sí, creo que se lo debo al aceite de coco porque en serio sé que es muy bueno. Creo que lo veía como sin menos frizz, aunque en la imagen del antes yo había salido a la calle y acá estaba muy húmedo, entonces creo que tenía el cabello muy esponjado y pues ya en el después sentí que el cabello no estaba tan esponjado, entonces creo que podría decir que la mascarilla puede que quite el frizz, pero no puedo asegurarlo completamente. El punto es que para mí definitivamente no alisa, alisa el cabello. De pronto puedo entender si a las personas que tienen el cabello medio ondulado se los deja más lisito, eso de pronto sí puede funcionar. Yo tengo un cabello muy muy rizado, sobre todo en la raíz, entonces pues no vi ningún resultado. Lo único que quiero que tengan presente es que de pronto la mascarilla sí sirva para muchas cosas, pero no es una queratina que alisa el pelo del todo y hay muchas personas que ponen como imágenes súper churcas antes y luego el resultado supuestamente es así con el cabello, mejor dicho, súper liso. Y no, yo ahorita tengo plancha, yo ya les mostré el paso a paso de cómo queda mi cabello. Espero que les haya gustado mucho este video, si es así no olviden darme un like, suscribirse y nos vemos en el próximo video.